En un country tiene que haber un protocolo de qué sucede cuando una persona muere en una casa, ¿cierto? O sea, tiene que haber un protocolo. Sí, pero de acuerdo. De ahí que se respete. Ambulancia, policía... Un paréntesis, declaró el médico, nosotros lo contamos la otra vez, y pregunté, y averigué, ¿qué dijo cuando le dijeron que tenía el nombre? Que había perdido su sello. Como había perdido su sello, estaba usando el del hermano. Y la pregunta es, ¿para qué le mintió lo de la seguridad privada a la hora de entrar? ¿También un nombre falso? Está imputado por falsidad ideológica. Jara, el mismo guardia de seguridad, le preguntan algunos datos de Wolfensohn. Lo voy a leer textual, como está escrito y redactado. Preguntado sobre si Wolfensohn tenía relación con gente del lugar, responde que no. Que siempre lo veía entrar solo, que éste solía ir a la portería en una bicicleta azul, la dejaba estacionada y se iba caminando. Es decir, Wolfensohn, según esta declaración, no solía irse con su auto. Solía ir en bicicleta, la dejaba estacionada y se iba caminando. Esto es un dato, hay que ver si cuando uno se va caminando si lo registra, si eso queda registrado en el documento. Pero debería, pero más allá de eso, digamos que tomaba el tren, iba a la estación caminando. Es una buena pregunta. ¿Cómo te trasladaba? Bueno, esto es lo que dice Jara. Dice, iba con una bicicleta azul, siempre lo veía entrar solo, solía ir a la portería en una bicicleta azul, la dejaba estacionada y se iba caminando. Preguntado, esto es importante también porque las preguntas también hablan de por dónde va la investigación. Claro. Preguntado sobre si sabe qué relación tenía Wolfensohn con su esposa, refiere que no. Él no sabía, y está bien que el guardia de seguridad no lo sepa, pero es una pregunta que le hacen especialmente, ¿qué relación tenía Wolfensohn con su esposa? Él dice que no. Pero el que parecía más sociable, no, perdón, pero el que parecía más sociable era él que ella. Preguntado sobre si desea agregarle algo más, responde que no, no le preguntan por otras personas, le preguntan por la esposa, ¿qué relación tenía con la esposa?